En BHP Nutrition queremos desearles a todos una muy feliz navidad y un próspero año 2019. Así es, recuerden, sigan la dieta, hagan ejercicio y no olviden su suplementación. Cumplan todas sus metas para 2019 y los seguimos esperando en nuestras redes sociales, en nuestras tiendas físicas y en la página de internet. Hasta luego.